¡Qué noche, qué historia la que estamos viviendo! ¡Qué maravilla esto de tener el privilegio de que este cantorazo esté con nosotros emocionándonos, reviviendo tantos años de la historia desde el nacimiento mismo de esta fiesta popular! ¿Y con qué fuerza, con esa misma fuerza, precisamente es el Horacio que se merece que todos nosotros le digamos que vuelva con un compañero cantor, con un compañero que él mismo dejó y presentó en este escenario, en este escenario del corazón, en este escenario del pueblo? ¡Vamos Horacio, hermano! ¡Vamos, muchachos! Y en Morena de Azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puya alada, mi bien, que eras la vida borrada, rojo vino, puya alada, mi bien que eras la vida borrada, por las calles baila y baila en el norte tembladerales, y me falche las comparsas, la ven tu piel mil puyales, y me falche la comparsa, mi bien, la ven tu piel mil puyales. Y el Morena de Azucena, quien te muriera hoy día Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Camboriles de la vida que vibran hasta sangrarme Por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme por el corzo En su pecho el payaso ya no baila piel morena Corazón de tu pedazo ya no baila piel morena mi piel Corazón de tu pedazo Y el Morena de Azucena, quien te muriera hoy día Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Bienvenido sea Que poquito Salud Jesús María por la vuelta de Horacio Levanto este vino para recordar que una noche de esas noches gloriosas de los lunes Jesús María Encontré este toro chaco salteño Y lo agarré Y lo agarré de las horas que le digo acá le dejo Si algún día no puedo venir más Este es el que me va a representar Y al que nos parió que el lío que hizo Tembló el país con el Salud chaqueño querido Salud querido Salud querido, salud, salud muchachos Salud palito Salud Un poquito Salud 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 ¡Adentro, muchachos! Calla guitarra que ya mi canto perdió su luz Y me llora por un camino en el azul Y me llora por un camino en el azul Me quema el alma en su piel y tiene prohibido amar Sube, llora y me llora por un camino en el azul Sube, llora y me llora por un camino en el azul Fuma aquí a ti ¡Muy a hablar! Quiero a verte y que barra en tu brazo de miel Roja, pan y perrazo ¡Adentro, muchachos! Un aplauso para nosotros, fuerte, fuerte ¡Arriben, arrimen, arrimen! ¡Güemo, muchachos! Como los pumas bramar, tu única raza gran Toda la mía, con tu cintura no hay nada Noche y pañuelo me va bailándome el corazón Y vuelvo solo hacia la ausencia del amor Vuelvo solo hacia la ausencia del sol Te vi bailar, camino azul, enloquecida de amar Y de noche en la copa lunar vuelve a hablar Pumas bramar tu voz Que grande que barra en tu brazo de pie Roca, pan y repernal Y que a mí me ha quedado en tu brazo de pie Gracias. Gracias. Esperanza. 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 Este sería Oscar Esperanza, era Esperanza Rosa. Tiene que volver para los 90 Gracias, muchas gracias por la invitación Han pasado más de 15 años Lo que ha hecho usted conmigo Chao querido, volvemos enseguida Se habrá cambiado Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida misma Es todo el canto Si se calla el cantor Cuál es el espalto La esperanza La luz La venía Si se calla el cantor Se acercan al sonor Los humildes Los ruidos De los viajos Los obreros Del puerto Se perdían Quien habrá dejado Si se calla el cantor Cabe ser, hermano De la vida Si el que canta No levanta su voz No levanta su voz En los cabralos Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que lo condena su voz Que lo condena andar sin altitud Si se calla el cantor ¿Cuál es la rosa El que no hay ninguna razón? De que existe la rosa guarde a paz y a la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, los callaranjadas que oprime. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se planta con su grito que brille y carran el sangre en la noche una inmortal canción. Si se calla el cantor, vaya la vida. ¡Chao, señora! ¡Chao, señora! ¡Chao, señora! ¡Chao! ¡Gracias!